No hombre, pero también tú lo apoyaste harto cuando se reembaló. Sí. Cuéntame, ¿cómo viviste tú ese momento cuando él te dice que va a tener un hijo? ¿Cómo lo viviste tú? Es que fue una cosa, empezaron a llamar por teléfono. ¿Ustedes cuántos hijos tenían en ese minuto? Las tres. Las tres niñas, estaban las tres niñas. Y bien me llamaban, iba yo a contestar, alo Arturo, y me cortaban. Ya. Al otro día igual, como tres días. Ya. Y al final, vengo, yo le dije, Arturo, te estás llamando la Marta, porque yo sabía que la niña... La Marta, para que entendamos quién era la Marta. La mamá del niño. Y la Marta trabajaba. La mamá del niño. Sí, me cuidaba a las niñas. Y la mamá y el papá trabajaban, le trabajaban al Arturo limpiando y todo. Lo pusimos a conversar y ahí me dice el Arturo, o sea, ¿y quién era? La Marta está embarazada mía. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue para ti? Una noticia como de celo y como además pensaba Arturo no era una mala persona. Total, que tuve la estupidez de conversar con una persona, una hermana, a ver, le con una hermana, ¿qué pasa? No, me dijeron yo que tú lo dejabas y me iba. Y partí a hablar con mi suegro, que anda ahí haciendo loquita. Uy, ya quiero hablar con usted. Ah, ya sé lo que vení. Ya él... Y yo voy allá y le digo, puta, papi, ¿qué hago? Todos me dicen que yo me vaya, que todo. ¿Cómo se te ocurre? Me dijo, total. Fuimos a trabajar en la mañana. Veníamos de allá y el Arturo se para en la carretera y todo. Empezamos a conversar, ¿qué pensáis, negra? Yo le dije, Zahí, he pensado bien. Que tenga la guagua y voy a ser yo la madrina. Y yo le voy a responder y yo le compro las cosas y todo. ¿Verdad, negra? Luego pusimos a llorar los dos, llorando, moco, tendido en la carretera. Así que llegué acá, hablé con las tres niñas y le dijimos que la Marta estaba esperando guagueto. Y así que fui a la Madrid, la cuidé, la llevé al hospital a tener la guagua. ¿Tú llevaste a Marta a tener la guagua? Sí, a la Marta la cuidé. Le íbamos a dejar los regalos. ¿Qué es cierto entorno? Porque esas primeras te pelabas. Te pelabas, ¿no? Sí. Hasta mujer se volvió loca. Claro, pero no, a mí ya no. ¿Te daba lo mismo? Se me cayó porque siempre le he pedido mucho a Dios, sácame ese hoy. Porque Arturo siempre me está hablando de las cosas buenas de la vida, que uno tiene que estar. Entonces, como él siempre me está, decía yo, bueno, yo tengo que pensar en lo bueno. ¿Pero para ti la muerte de... De niño, no, tremendo, porque las niñas sufrieron mucho. Las niñas sufrieron mucho. Siempre digo yo que fue cosa de Dios que él vino a la tierra y todo, porque nosotros, lo que pasa en la casa, cuando él murió, sentíamos, venía un pájaro como que golpeaba ahí y le abríamos la esta, pasaba. De repente estábamos con Arturo, como que abren la puerta a la sierra y yo le hablo, le digo, ya andá y ya. Como que se siente, se siente la presencia de él. ¿Cómo es estar casado? Duermo con la luz prendida, si no he llegado. No, yo me meto en las berijas de mi bordo ahí. No, yo soy una... ¿Calientito? Calientito, no, mi bordo, no. No, yo me siento muy bien y lo amo mucho, lo quiero mucho, ¿sí? Yo me siento querida y quererlo a él como él también. La diferencia es que yo la amo. ¿Ves? ¿Quién le saca esto de la argolla? ¿Por qué? Viene él, me regala las argollas y yo las mando a grabar a un amigo que tengo en los portales y viene mi amigo. La mía tiene Arturo y Liza y la de él tiene Yaní y Arturo. ¿Cómo, perdón, porque ahí es el weón de weón, pues, ¿cómo tiene otro nombre? No, pues, este es mi amigo, mi amigo. Lo cagó con la argolla. Con la argolla. Y le puso otra, amigo. Y todo el tiempo me saca el cara, estoy casada con la Yanete. Le puso otro nombre. ¿Perdón? Pero entonces tiene otra señora en el argolla. Le puso, le puso otro nombre. ¿Y por qué no la mandaste a arreglar tú? Ni para qué, con los amores pillos, los doctores, todos, todos iguales. ¿Te cuento una anécdota de la argolla? Anterior a esto, en el Día del Amor, un 14 de febrero, le regalé argolla a la leche. ¿Ya? Yo la mandaste. ¿Ya? Antes de casarlo. Y me la puso y no crees que nunca me la pude poner. Nunca le pudo. ¿No? ¿No? No, no, caía, pero no sé. ¿Ya? Le molestaba. Y cuando decidimos casarlo con la leche, me la puso y no me la saqué nunca más. Y nunca más. Y no me preguntís por qué. O sea, la Yanete la tenés bien puesta. ¿La tiene bien puesta? No, ¿eh? Me dijo, guatombo, soy culé, está picada. Así que está contigo y la Yanete. ¡Ja!